Bebé, haga un gol, quiero ver. Alessandro. ¿De dónde está el niño? ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Véngase, mi amor. ¿Hagó un gol, pues? ¿Y por qué se tira al suelo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué se tira al suelo? ¿Por qué se tira al suelo, mi amor? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿El qué quieres? ¿Qué quieres, mi amor? ¿Qué quieres? Dígame, ¿qué quieres, pues? ¿Qué querés, mi amor? No, 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 no.